No fue por una, fueron mil veces No tu mentira, y si tu verdad Y no por valiente, si por cobarde No fue el camino, tu forma de andar No fue el silencio, fue que no me hable No fue quien eres, y si con quien vas Y no tus palabras, si tus modales No me advertencia, si el caso queda Y anda, y anda Con tus mentiras, y anda, y anda Con tus verdades, y anda, y anda Que el presente se me acaba Tantas veces fue, y el cantarón Ya la fuente y se rompió Tantas veces fue Tantas veces fue, y el cantarón Ya la fuente y se rompió Tantas veces fue Será el camino Que yo recorra Seré yo mismo Mi forma de andar Y se harán preguntas, y preguntas Con mi respuesta Se hará el silencio Será que no está Y anda, y anda Con tus mentiras, y anda, y anda Con tus verdades, y anda, y anda Y el presente se me acaba Tantas veces fue Y el cantarón Ya la fuente y se rompió Tantas veces fue Tantas veces fue Y el cantarón Ya la fuente y se rompió Tantas veces fue Y el cantarón Y el cantarón Con tus mentiras, y anda Con tus verdades, y anda, y anda Y el presente se me acaba Tantas veces fue Y el cantarón Y el cantarón Ya la fuente y se rompió Tantas veces fue Tantas veces fue Y el cantarón Ya la fuente y se rompió Tantas veces fue Tantas veces fue Y el cantarón Y el cantarón Ya la fuente y se rompió Tantas veces fue Tantas veces fue Y el cantarón Y el cantarón Con tus mentiras, y anda